¿Qué cosa? Mira mami, de verdad que tú, tú te pones como te pones Ay, escucha bien, yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Preguntamola ya, preguntamola aquí también Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Hace tiempo que te dije, que cambiaras tu actitud Que si tú eras una loca, yo era más loco que tú Yo sé bien que ella no es mala, pero hay algo que me choca Y es que cuando cae la noche, se convierte en una loca Yo sé bien que ella no es mala, pero hay algo que me choca Y es que cuando cae la noche, se convierte en una loca Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Pero yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Y en la cara se te ve por encima de la ropa Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Y en la cara se te ve por encima de la ropa Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Pero que dice mi corazón ahora que... Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Yo no te dejé por mala, yo te dejé por loca Lo que no sirve se bota, yo te dejé por loca Yo no 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 te dejé por loca Mira, ingresé en el hospital, mamá Yo te dejé por loca Ay, mamita, tú estás muy mal Yo te dejé por loca Por eso déjala que corra Que si sigue así la mandamos pa' manzorrar Pero que déjala, déjala Que si sigue así, déjala Que si sigue así la mandamos pa' manzorrar Oye, un día oye centagones Y al otro con una borra Dejala que corra Si sigue así la mandamos pa' manzorrar Ay, ¿pa' dónde la mandamos? La mandamos pa' manzorrar Pero, pero, ¿pa' dónde la mandamos? La mandamos pa' manzorrar Salgo, boricho y coro La mandamos pa' manzorrar Ay, dale, mamita La mandamos pa' manzorrar La mandamos pa' manzorrar Agua La mandamos pa' manzorrar La mandamos pa' manzorrar Oye, la mandamos pa' manzorrar Pero te dice mi cora' ahora La mandamos pa' manzorrar Que dice el coro suavecito Ay, na' más Oye A esa niña la quería A esa niña la adoraba La entregue todo lo que tenía Pero a mí me maltrataba Que tú no sabes nada, no Ahora Ahora te voy a contar Estas son las cosas de la vida Uno da, ira, ira, ira Y ahora es la verdad La niña se despira Señores Esto no es intriga Voy a cantarte el coro Escucha bien Mami El coro dice, el coro dice sencillo Yo no te dejé por mala Yo te dejé por loca Y como dice mi coro ahora Repite el coro que Yo no te dejé por mala Yo te dejé por loca Quisiste volvérmelo con a mí Ay, pero no te toca Yo no te dejé por mala Yo te dejé por loca Ay, quisiste volverme loco negra Ay, pero no te toca Repite Yo no te dejé por mala Yo te dejé por loca Ay, como dice el coro ahora Yo te dejé por loca Yo, yo, yo te dejé por loca Yo te dejé por loca Lo que no siempre se bota Yo te dejé por loca 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 Ay, como dice, como suena Yo te dejé por loca No te dejé por loca No te dejé por loca No te dejé por loca Yo te dejé por loca Gracias Ahí nomás familia Nos vemos en una próxima Muchísimas gracias La mazucamba Mazucamba para todos ustedes Ahí nomás